Tremenda definición de la Liga Beba, el segundo también adentro, a no tener dos puntos más a Lucas, que ha sumado unos cuantos, ¿no? 17, porque en su momento fue el único que tuvo efectividad en tiro de tres puntos, también fue el que más tiró, me parece, ese bien tranquilo, Rochi con la pelota, gran recupero de Todd Williams, que asiste y recupera, la entrega para Luchino, Luchino que se frena, ahora para Todd Williams, el ex Kingman, ferrocarril oeste, sionista de Paraná, con la pelota, sale y recibe, va de lanzamiento, es para dos, el lanzamiento y dobla, gran momento de unión en el partido, por eso, viene de Checo a la mesa del control y dice Houston, estamos en problemas, muchos problemas, inconvenientes de todo tipo para Echagüe, que no le encuentra la vuelta al partido, unión en casa, agrandado, potenciado, saca la máxima de 9, 5, 6, 4, 7, a 3 minutos 22 por jugar, a quien no sabe cómo, Teres, ¿cómo? Con esa defensa en zona que nunca tendría que haber cambiado, cuando la cambió, sufrió, volvió al origen del segundo cuarto, corrió en contragolpe, transicionó, atacó fijo muy bien utilizando a Giorgi y es otra la cara del conjunto que ha tomado las riendas totales del pleito. La reiteración, el catch and shoot de Williams, si a Inde le faltaba unión en ataque, en su reparto de goleo, era que ese hombre, que hoy la pasa más de lo que la tira, la convierta, su más simple. Le dije que nos está mirando mi amigo Adrián Noriega, ¿no? Sí, sí, lo dije. Y que jugó acá en unión de Sunchales, era un muy buen muchacho en esa época, como jugador de básquetbol. Ah, bueno. Sí. Y de la mañana, él tiene un programa muy bueno, la mañana en Vale, en los 27.5, con Viviana Canosa. Está linda la Canosa, ¿no? No, no está linda, está bien, a este no le gusta, a mí sí. Y de la mañana me dieron, sabe cómo me dieron, ¿no? Mirá su asistencia. 12 para Unión, 5 para el conjunto de Paraná. Me mataron. Rochi con la pelota. De las 12 de Unión, 4 para Todd Williams. Mauro con el balón. Entregan para Leopoldo Ruy Moreno, otra vez para Rochi. Va, eh. Bueno, te comentaba, si bien es cierto que ya hay un equipo en Sunchales, que es Libertad, y que hay uno cerca, que es Benur de Rafaela, reglamentariamente Unión, si llega a ascender, si llega a ascender en caso de jugar por el ascenso, no tendría la chance reglamentaria de jugar la A, por lo menos en esta región. Ya hubo intentos para jugar con Unión o Colón en Santa Fe, pero hay algo muy certero de localidades que están muy cerca de esta región. Como, por ejemplo, para ir a jugar a San Francisco, donde ahí jugó San Isidro alguna vez, o a Morteros, que tuvo equipos en lo que fue la Liga B. Y no perder la chance de jugar en la primera categoría. Arriba Ruy Moreno para tres que no. Así que hay intenciones de jugar la Liga Nacional A en caso de ascender. Pero los dirigentes fueron muy cautos a la hora de explicarme esto, porque me decían, primero hay que ganar esta serie, primero hay que ganar esta noche, después hay que ganar la serie y después habría que ganar el ascenso. Esto es en el hipotético caso de que un bien de Sunchari vaya para arriba. Lo que no significa que se piense en el ascenso. Obviamente hay que se generen expectativas para eso. El lanzamiento en manos de Souto. Adentro el primero. Va el segundo de Gustavo. También adentro. Che, qué buena revista la Basket Plus, la última. Tremendo. Excelente. Así que, a todos aquellos que puedan comprarlo, suscribirse a basketplus.com.ar Luchino con la pelota. En la marca está Alisandro Ruy Moreno. Estamos por Teixe Maxi para todo el país. Junto a Carlos Altamirano. En la puesta de escena, Beto Susi. La realización de la gente de BTS de Ramiro Nieto, nuestro productor periodístico David Ferrara. Ahí está la pelota para Luchino. Va, lanza para tres como podía. La pelota tocaba el canasto. Matías Barberi con el rebote. Rompe la cancha en dos. Bien, buen robo de Toriano. Va Toriano, va Toriano, va Toriano. Pasado. Falta. La falta de Matías Barberis. Interrumpida el doble de Toriano. La marca Alis. Exactamente. Va el juez de la mesa de control. Dice que la falta es del número seis. La tercera para Barberis. El robo. La corrida. Saca Pecho Penéctri. Saca también la falta. Toriano tira la línea. ¿Fue falta abajo? Sí, la sensación que me queda es de cierre. Esta vez sí. Toriano va el primero. Le decía, no es el caso de Rochi Anches, pero cuando yo tiraba mal, le decía a mi técnico, me dejaron solo. Y él me respondía, siempre te dejo un solo. El lunes que viene estamos a las nueve de la noche desde Junín. Exactamente. Cuarto partido de la serie de mejor de cinco a Argentino-San Martín. El tercero se va a jugar el sábado. Sí, señor. Estaremos seguramente entregando el MVP junto al hincha, eh, de Darío Cosentino. Como hicimos en los dos partidos de Junín. Rufonero con la pelota. Recupera Toriano. Va Toriano, corta la cancha en dos. Corre que te corre. Unión de Sunchares arriba. ¡Giorgi! ¡Y valía el doble, pero hay falta! La va a marcar el juez. La falta va a ser de Rochi, la primera. ¿Sabés que la canchería, Giorgi, por tirar de espalda? Estaba de frente. Para mí no se animó a volcarla, che. A ver, la contra. Buena pausa de Luchino por el costado derecho, esperando el eje de cancha. Con semejante potencia que venía, era como para romper el daro. Pero bueno, es que estará en el momento. Claro. Va el primero de Giorgi, que no. Se quedó con 13 puntos, suma también 8 rebotes. El sábado sí podemos ir a ver a Argentina Junín en el cuarto. Estaría lindo, ¿no? Podemos ir a verlo y después ir a comer a Cortés. El tercero. El tercero, claro. Va el segundo, que no. Cortés, que siempre nos atiende amablemente. Balón para Lisandro Ruiz Moreno. 60-52. Hay una diferencia, pero no está liquidado. No, ni mucho menos. Balón para Mauro Rochi. Va Rochi arriba. Valía el doble y faltaba. También abajo la va a marcar fama la mesa de control. ¿Cuántas faltas, che, en el tercer cuarto? De número 13 para Facundo Brizola, la primera. Se aperaliza con esta falta el conjunto de Oson Chalice y la Rochi a la línea. ¿Cómo me dijo que lo tratan en el restaurante de Finín? ¿En Cortés? La primera. ¿Viene conmigo? Imaginé que me iba a decir que le tratan de una forma muy cortés. Pero no importa, déjelo. Ah, dormí, dormí. Está bien. Tiene razón, tiene razón. Rochi, tú eres atento. ¿Sabes qué después de esta reprimenda al aire que me hizo? Lo siento muy cómodo. Claro, llega un chito el tipo. Con la pelota de George, la entrega para Toriano. Después de tantas horas arriba del auto. Esto significa las buenas y las malas. Claro, y lo que vamos a atar, si Dios quiere. Esta noche paga la cena, ¿no? Siempre. Lucino con la pelota, quiere penetrar. Buena defensa hasta aquí de Mauro Rochi. Acomoda la cortina a Brizuela. Va Lucino. Entrega para Toriano, hay que tirar, falta poco. Le quedan cuatro segundos, amaga Lucino. Va Lucino arriba, lanza. Buen rebote de Souto. La pelota para Mauro Rochi. Corta la cancha en dos. Se frena por la buena llegada de Toriano. La tiene Lisandro Ruiz Moreno. Se acaba ya este cuarto. Va para tres, triple. Tremendo el triple de Rochi. Qué ingreso de Rochi a la cancha. Siete puntos en forma consecutiva. Toriano para Giorgi. 60-56. El partido, ahí. Echagua el acecho, agazapado. Esperando para dar el serpaso. 22 segundos para el final de este tercer cuarto. Perdóneme al capitano. Toriano con la pelota, rompe y toca para Giorgi. Giorgi para Lucino. Lucino para Giorgi. Va, lanza, para tres. Que no. Pero sirvió para pelear por lo menos el rebote. La tiene Matías Barberi. Ocho segundos. La tiene Lisandro Ruiz Moreno. Tiene que tirar. Para Lisandro. Penetra. Gran jugada de Lisandro. Va, lanza como puede el canasta y falta. Como Manu pasó. Terrible deslalo. Tremendo. Sí, señor. Qué bárbaro. La falta de Gastón Lucino. La tercera para él. Irá Ruiz Moreno a la línea. Raro mirar el marcador así. Hace dos minutos había sacado Máxima de Nueva Unión. Que pecó demasiado en ofensiva. En realidad agudizó su defensa. Echao es presionado de mitad de cancha hacia adelante. Cambian todos los bloqueos. Es otra actitud defensiva del conjunto visitante. Claro. El primero de Lisandro. Adentro. Me impiden cada cosa. Vendrá el segundo de Lisandro Ruiz Moreno. El hermanito. Meliopoldo. Segundo. Gran rebote arriba de Sout. Iba a decir. Pero ganaba finalmente Facundo Giorgi. Pelota en lo alto. Señores y señores. Ladies and gentlemen. Ha caído el telón para este tercer acto. En la fortaleza del Bicho. En Sunchales. Ante buena cantidad de público. Un atractivo partido. Pero de esto va a hablar Carlos Altamirano. Sigue ganando el equipo local. Visualmente. Parece por más. En el tablero. Solo por tres. Sesenta. Para Unión de Sunchales. Cincuenta y nueve. Para Echagüe. Dos argumentos de la reacción del conjunto de Paraná. En principio lo dijimos hace un ratito. La defensa ya no es tan débil. Ya no es tan frágil. Ya no la rompe tan fácil. Ni corriendo. Ni transicionando. Ni en fijo. El conjunto local. En base a su defensa. Y al ingreso de Rochio para romper la presión. Metió un parcial de seis a cero. De estar nueve abajo. Ahora está cincuenta y siete sesenta. El equipo de Paraná. Lo dijimos. En cuanto mejor un poquitito su antamiezo ofensivo. Se iba a poner otra vez en parte. Como Manu recién. En Rui Moreno. y la imagen del estadio imagen de Jamal Robinson ¿sabe a quien está saludando? si, si adivinó, a mi buen muchacho Jamal Robinson también se fue Robert Battle extranjero de libertad de Sunchales por ahí anda el Bebo Ceruti imagen de Fabio Alaniz mañana uno contra uno a la una, ¿no? sí señor, después de haber en cancha el programa de Diego Díaz voy a decir Diego Torres de Diego Díaz y de Walter Nelson me iba a equivocar y se lo estoy diciendo que me iba a equivocar ese es otro cantar el miércoles Peñarol el Nacional, Montehermoso arriba Williams, que no, gran rebote en lo alto de Lisandro Ruiz Moreno, que sale picando como en el playground y alguien de atrás le hace falta exactamente, eso marca fama, dice que la infracción es del número 15 de Todd Williams, primera sería una peleíta en los próximos días, habida cuenta que se llegue a aprobarse o no el tercer extranjero optativo para la Liga Nacional porque estaría ocupando una ficha optativa o no del jugador nacional así que no sería una ficha más sino que un cambio de ficha lo cual perjudica bastante para el desarrollo de los jugadores nacionales arriba la pelota para Roche y la tiene para Souto Souto que la juega para Matías Barberi ahí hubo falta el lanzamiento en manos de Souto ahí hubo falta si pasó de todo Fabio, estamos cerca de la jugada vamos dejarán jugar demasiado demasiado, mucho roce tanto de uno como de otro pero mirá esa es la segunda ponele ahí, esta, mirá y después tiene el rebote ahí que le antrugan y empuja algo pasó es crowd no me hables del rugby que la antorcha la puede llevar a un rugby no me hables del rugby te lo pide por favor lo último que se tariga ni siquiera deporte olímpico perdón, comité olímpico qué querés chuchuá, chuchuá hay que salir en la revista gente sí señor, hay que salir en la revista gente a ver si conseguimos una nota para Leo Gutiérrez muchacho, una revista gente y caras Luchino con la pelota de algún desatento lo pone para llevar una antorcha Brizuela pelea con todos salto, la flecha indica para algún lado los manotazos que hay no, terrible insisto, están dejando jugar demasiado ahora, qué mal la pasa en el 5 contra 5 uniones pero mirá, mirá, mirá si hay un chequeo de Souto ahora la mano ahí no pasa nada de ahí le pone hasta el pie pero bueno Rochi con la pelota la entrega para Ruy Moreno Ruy Moreno para su hermano Ruy Moreno claro, Ruy Moreno para Ruy Moreno para el lanzamiento, para 3 que no gran rebote de Lisandro entregan para Rochi quiere penetrar la entrega para Lisandro Ruy Moreno este para Leopoldo claro arriba Lisandro va al lanzamiento para 3 que no la tiene Todd Williams que aquí no tienen manos Ísola la juega para Lucas Gornati en la marca de Lisandro Ruy Moreno el cabello que no se movió no, no, no 60 a 57 además está colgado y arriba la tiene para Todd Williams va al lanzamiento buen rebote de Souto Ruy Moreno para Ruy Moreno viene el contragolpe llega Luchino llega Luchino no llegó sí señor llegó se equivocó Ananis se equivocó Ananis no llegó Luchino está asumiendo el error sí señor se equivocó Ananis y le da la pelota a Echaula bien por Ananis bien por Ananis es un error correctible exacto a la cancha Pipi Besco en reemplazo de Luis Moreno buena variante a ver si alguien genera un poco más de control está muy loco el partido más allá de que no hay puntos no se ataca bien Besco viene a buscar el eje de cancha se va Matías Barberi trabaja con él en la cortina la pelota para Rochi le poste algo para Barberi va Barberi se acomoda el cuerpo y doble perdón somos insistentes sí señor balón para Luchino se frena entregan para Gornati Gornati para Luchino partido ahí 60-59 le dije ¿no? 7-40 para el final del encuentro estamos por Tice Maxi para todo el país Gornati quiere penetrar que si vengo que si voy va Lucas entrega la pelota para Miguel Isola va Miguelito poca participación tremenda la tapa arriba de Matías Barberi reloj de 24 un árbitro le da la pelota a Unión de Sunchales y el otro dice que hay 24 el balón es para Echabue porque hay 24 exacto ahora más que una etapa un bloqueo de volei sí señor fue con las dos para adelante las dos manos claro Ruiz Moreno Rochi pierde recupera pierde la tiene Brizuela para mí con falta sobre Brizuela se tira Ruiz Moreno el partido está enredado flojo peleado es como que los técnicos saben que el otro en algún momento el tiempo muerto lo va a pedir por ende no lo piden ninguno de los dos pero hace una falta y por eso sabe que me parece va a venir un cambio exactamente dos cambios Giorgi y Martina de la cancha se sientan Isola y Brizuela en el conjunto local bueno balón para Lucas Gornati Gornati que la entrega para Todd Williams viene a trabajar en la cortina Martina bien por la marca de Souto la pelota para Martina no vio de este costado solo a Todd Williams para el semilla y dobla gran movimiento de Martina Echabue presionó de su línea de tres puntos para adelante y quedó desdibujado atrás aprovechó Martina y abrió la cuenta de Echabue en el último cuarto Ruiz Moreno le pone la mano Lucas Gornati la falta que marca al árbitro la mesa de control Ruiz Moreno la pasadita topetazo con el codo ¿no? y Líos Waldo Príncipe tercera falta para Gornati segunda para Unión en este cuarto 5 y 6 de julio segundo encuentro de básquetbol de mini básquetbol Mar del Plata se juega en el poli deportivo 5 y 6 de julio entonces Mar del Plata va el lanzamiento de Rochis para tres que no un rebote arriba de Gustavo Souto que le ganaba la posición a Todd Winnie a pelota para Leopoldo Ruiz Moreno para Matías Barberi quiere penetrar va Matías rompe y toca para Rochis Rochis para tres que no amaga va arriba el Lallon saltan todos uno metió la mano exactamente hubo falta clarísima se la marcan a Giorgi cuarta para Facundo tercera para Unión en este cuarto no tiene faltas aún Echabue la reiteración toquecito cuando ya estaba descendiendo Mauro el primero de Rochis adentro 15 venderá el segundo de Mauro pelota en el aire que no sale caprichosa la granja y cae en las manos de Todd Williams con un salto atlético se queda con el balón la tiene Lucas Gornati en la marca acá está el Pipi Vesco rompe y toca para Luchino viene a buscar Lucas cabeza la coordinación ofensiva marca el cordobés para Facundo Giorgi por un doble gana el equipo y pone hasta aquí la serie 2 a 0 pero Echabue es un duro duro de Robert la pelota larga el rebote largo le cae en las manos de Todd Williams era para 3 a 3 el lanzamiento siempre rozando la cuenta de 24 ataca Unión es que le cuesta mucho como decías vos muchísimo Gornati Martina va lanza es para 3 triple triple de Martina y no me la pasan abajo del aro me autolivero me voy al eje de cancha cancha en show de Martina 5 puntos para él en este cuarto 5 de diferencia para Unión 65 a 60 5-17 para el final del partido estamos en Sunchales segundo punto de la serie va Ruy Moreno es para 3 que no buen remoto en las manos de Todd Williams contra la cancha en 2 corre que te corre Luchino arriba va lanzamiento 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 para él hay falta hay falta en la bandeja la va a marcar la anisa la mesa de control va el juez levanta los dedos dice que la falta es del número 10 la cuarta para Besco para mí hay un pasito de más a ver 1-2 no no fue cortito fue lícito Pardal a la cancha Geis a la cancha se sientan Rochi no le gustó el cambio a Rochi y a Shawton tampoco el cordobés con la pelota besa el balón 65 a 60 ya están las llaves de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol Libertad va a ir con Quilmes Demar de Plata tremenda esa llave tremenda esa llave Boca va a ir con obras sanitarias muy buen partido también Regatas que va a hacer lo propio con Quimsa también otro partidazo y Peñarol el Nacional dos muy buenos equipos es decir cuatro partidazos tenemos tremendo sí señor qué definición de liga arriba va Ruiz Moreno rompe y toca para Besco va a Besco para tres que no gran rebote arriba de Giorgi ganó un montón ya de Giorgi 11 tiene Lucas Gornati puntos 13 doble doble muy bien qué rapidísimo tremendo Gornati la marca de Besco la cortina de Giorgi no funciona pero sí juega en el pick and roll y hasta aquí viene bárbaro cuando iba a penetrar la falta eso genera la triple amenaza que se aprende en los orígenes del básquetbol la utiliza Giorgi desde el eje de cancha pasar tirar o penetrar exacto le roba la falta a Matías Barberi la cuarta lo que pasa que también ahí Facundo queda emparejado con un chico de menor tamaño que Matías Barberi pero lejos del canasto lo que significa que quizá en velocidad no le gane pero sí con el cuerpo con la fuerza bueno así como en un momento sorprendió que Chávez se ponga en partido luego de estar nuevo abajo también sorprende que otra vez Unión saque 7 porque no está jugando bien el conjunto de Sunchales y aprovecha este pésimo momento del conjunto de Paraná que está seco en ataque desde que salió Rochi no hay nadie que salte para marcar puntos ni las penetraciones ni los tiros cómodos de Lisandro o Leopoldo Uribe Moreno tampoco aporta demasiado obeso en el reparto del goleo está complicado el equipo del Echeco entre ríos infinitas sensaciones le dije que estamos con el señor Beto Susi en la puesta en el aire en la puesta en escena sí que la gente de BTS la de Ramiro Nito la que hace la realización de este evento sí que está nuestro productor David Ferrara claro estamos con Carlos el romántico altamirano bien y que va ganando el equipo local Unión de Sunchales por 7-67-60 la gente lo sabe porque usted Fabián Pérez que está regatando ah que bien próximo televisado nos vamos a Junino otra vez argentino cuarto partido de la serie contra San Martín y Marcos Juárez el tercero va el sábado están 1-1 Gornati con la pelota el técnico de San Martín técnico del año elegido por la Codite el zurdo Miravet felicitaciones para él Luchino gira que te gira va contra todos pierde pero recupera como un arquero parece Carrizo la flecha indica que la pelota es para Unión igualmente lo que hizo recién Luchino o mejor dicho globalizado lo que hizo Unión es una fotocopia de lo que viene haciendo hace rato lo que le cuesta sí, sí, sí balón para Giorgi Giorgi para Lucas Gornati 8 segundos en el reloj de posición de 24 en el reloj de tiro ya tiene Lucas Gornati quiere penetrar acomoda el cuerpo va contra todos saca la falta hubo un toquecito en el tiro de Pardal para mí eso marca Lanis vista de Relator falta para el número 13 la tercera y la cuarta en este parcel para Chau que desde la próxima manda en cada falta a la línea a Unión Matías Barbería había aguantado bien pero vino de costado Seba Pardal y le dio a ver el balance del momento con qué poco está al frente Unión y por cómo es el partido esta diferencia de 7 ahora de 8 y potable de 9 no es poco el punto de Lucas Gornati 19 Volte la pelota oficial Geis con el balón viene a buscar Leopoldo Ruiz Moreno el ex River con la pelota la entregan para Matías Barberi va el lanzamiento de Matías hacia Dublán Luchino Corría ya la transición Facundo Giorgi pero no se la viene Lucas Gornati en la marca está el interminable Pipi Vesco la pelota para Martina va para Todd Williams va el lanzamiento para dos que no corto el rebote en las manos del interminable Pipi Vesco la tiene Santiago Matías Barberi Geis Ruiz Moreno en la marca Giorgi entregan para Vesco Vesco para Geis va buscando la calle final arriba el lanzamiento y falta la va a marcar Alaniza la mesa de control al fin un poco de determinación en la penetración la falta es de ese hombre de Martina los dos pasos largos el tiro voladito y el toquecito de Martina tercera falta para él también finaliza Unión el primero adentro va el segundo que no buen rebote arriba de Martina la pelota para Luchino la entregan para Todd Williams balón para el cordobés ahora la tiene Lucas Gornati ataca al equipo local ataca al equipo el turco Ardu la tiene Lucas se frena la entregan para Luchino en la marca Gays ahora la tiene Facundo Giorgi rompe y toca para Martina va Martina lanza es para tres que no la pelota se va por arriba el balón será entonces para el equipo de Ricardo de Chico esa es la realidad de Unión necesita que salga Martina a tomar un tiro cómodo pese a eso por seis en el conjunto de Ardu a tres minutos por jugar Gays con la pelota se frena entregan para Barberis Barberis arriba congestionada la zona de la pintura gran rebote de Sebas Pardal balón para Leopoldo Ruy Moreno amaga que si vengo que si voy para Pardal arriba y el doblar tremendo doble el de Pardal ante la marca de Giorgi inmediatamente hay tiempo muerto de nueve la arrugó a cinco echaba la diferencia a cuatro perdón insisto con Pote con dos ofensivas con alguna falta con un poco más de decisión de intensidad de criterio de actitud a la hora de atacar el canasto defendiendo un poquito mejor el partido está abierto la sensación que queda es que lo gana el que menos equivoque en el final dentro del contexto de un último cuarto chato flaco flojito el saludo el saludo para la gente de Firmat que también está viendo esta transmisión Firmat de gran campaña peleando por uno de los lugares de vanguardia buscando una plaza en el torneo nacional de ascenso saludo para el gallego Álvarez que también está mirando esta transmisión en Capital Federal y toda la gente que se va comunicando a nuestra casilla de correo electrónico la diferencia de los extranjeros William 7 puntos Owens 2 la diferencia la saca ese hombre Todd que además de ese puntaje tiene 5 asistencias igual han aportado poco los dos para el canasto pero William ha generado por su siguiente juego lo dijiste durante todo el comentario no hace Owens si si Giorgi con la pelota para Todd William el generador el asistidor la tiene Lucas Gornati pierde Giorgi pierde Giorgi pierde Giorgi Matías Barberi corre que te corre que te corre a Ribi doble revento el doble Matías Barberi una ex unión sin challenge espere que cierre la boca que forma de penetrar impresionante 8 puntos en el cuarto totaliza 10 por el robo bárbaro mire la definición dos pasos esconde la pelota mano zurda golón 69 67 Luchino Gornati la marca está Vesco quiere penetrar la tiene Lucas se frena ahora entrega para Giorgi va lanzamiento es para tres que no arriba Todd William hay falta en el rebote de Hayes me parece no lo pueden creer yo tampoco a mi me pareció que hubo falta de Williams mirá lo que te digo por ahí me equivoco vamos a tener la repetición Alanis estaba mucho mejor ubicado que nosotros siempre le vamos a la derecha al árbitro pero me pareció que el que empujó fue Williams no está penalizado Echauer recién ahora lo hace balón para Giorgi tiene Luchino en la marca Hayes 1'46 para el final del partido 69 gana local la serie 1'0 hay falta cruzada entre Martina y Pardal Carlos falta cruzada entre Martina y Pardal viene fama a la mesa de control y dice que hay falta 2'4 la cuarta para Martina y para Pardal también la cuarta infracción sí señor la pelota sigue estando en posición de unión de Sunchares con el tablero en 11 segundos como estaba no modifica nada y ahora hay tiempo muerto solicitado por Turco Ardu agente de unión que se enoja con fama en la mesa de control 1'39 para el final Alanis que mira desde lejos en la zona de la pintura casi está ahí viene a comunicarse con fama cerca del rectángulo de juego el círculo central y este es el aporte del banco ah menudo dato una estadística realmente abrupta grotesca pero que no coincide con el desarrollo del partido porque Chagüele gana con el aporte del banco 31'5 a unión pero al frente por dos puntos está el conjunto de Sunchares que hasta hace tres minutos ganaba por nueve estoy un poco dolorido ¿motivo? estoy dolorido por un lado y contento por otro hemos hecho una gran campaña a la mano del zurdo Puceto María Juana perdimos en el último partido frente a una muy buena formación de alumno así que felicitaciones a la gente de alumno de Casilda que ganó la serie 2 a 1 y pasó al cuadrangular final junto a Sport de Caniada Sporting unidos de Rosario y Atlético Tostal que partido de Bernardini en la victoria de Sporting como fue Ariel por favor sí señor Williams con la pelota en la marca está Leopoldo Ruy Moreno arriba va Todd el lanzamiento largo gran rebote de Martina gran rebote de Pardal la pelota para Sebastián 0 de 4 en cancha Williams último club momento de nerviosismo en el cierre del partido de 1.24 para el final sabe que quiere un suple sacale punta Hayes con la pelota en la marca está Todd Williams la tiene Pesco buena cortina de Matías Barber y la pelota para Pardal va Pardal arriba y falta que está marcando ya Pama a la mesa de control va el juez a levantar los dedos falta en la pintura dice que es del número 5 se va Giorgio no no fue del 4 Martín si no me equivoco ah porque Pama había levantado los 5 dedos es de Martín a la falta es de Martín a la falta bueno Unión salió a defender luego del minuto hombre a hombre ¿a dónde fue la pelota de Chahue? ¿dónde? a la pintura y Pardal va a la línea para empatar el partido Sebastián Pardal los lanzamientos libres 1-10 para el final estamos en el segundo punto de la serie buscando los semifinalistas del torneo nacional de ascenso está 2 de 5 desde ese sector y la serie 1-0 para Unión va el primero que no el puño apretado de Lucas Gornati bien lo mismo que hizo Luchino 1-10 para el final 69-67 va el segundo de Sebastián adentro 69-68 se va acomodando ya su prolijo saco Carlos Altamirano recupera la pelota George y pierde con el Pipi Vesco que momento para perder la pelota va Geis arriba va el lanzamiento arriba el diopordo Ruy Moreno y doble doble para Ruy Moreno al frente Chahue que gana 70-69 a falta de 57-6 para el final del partido e inmediatamente tiempo muerto solicitado por Ardu si, si créanos este es el torneo nacional de ascenso así se juega así son las cosas totalmente parejas en el mismo pozo que había caído Chahue ahora está Unión que no encuentra forma ahora de pasar cómodamente mitad de cancha salió a presionar el conjunto de Decheco un argumento que en su momento en el tercer cuarto también le había dado un poco de alivio de respiro para preocupar la conga de Unión recuperar el pelota así convertir cerca del canasto primero con Pardal ahora con Leopoldo al frente por uno impensado como casi todo lo que pasó en el trámite el banco de Chahue la gente de Sunchala que está impaciente nerviosa igual que nosotros por el desenlace de este partido escuchamos al Turco Ardu ahí está estábamos escuchando al Turco Ardu que le ponga un pit le decía Luchilo para que pueda salir un tirado de la cortina la pregunta es si seguirá habiendo muchos contactos faltas y el que esté más prolijo en la línea gana o van a dejar jugar muchas preguntas pocas respuestas quedan 56 segundos para el final del partido segundo punto de la serie Giorgi con la pelota por uno pierde Unión por uno gana Chahue que final señores esto es el TNI por Tizemaxi para todo el país va Luchilo gira la entrega para Giorgi pierde la pelota con Leopoldo Ruiz Moreno el balón es para el Pipi Vesco 36 segundos para el final del partido va a ganar Chahue pregunto va a ganar Unión la pelota para el Pipi Vesco la tiene Santiago ya había sido parejo el primer partido la pelota para Leopoldo Ruiz Moreno 6 va Leopoldo sacaba el tiempo quiere penetrar Bailele la pelota para Barberi va Matías arriba lanzamiento y el doble doble de Matías Barberi a falta 18 segundos para el final del partido pasa a ganar Chahue 72-69 triple o doble y falta con la pelota Luchino la tiene el Cordobés quiere penetrar arriba Luchino va lanzamiento y el doble ahora 8 segundos para el final habrá que meter la mano para cortar y mandar a la línea 71 para Unión 72 para el equipo de Chahue va la pelota para Geis la falta de Luchino el perjuicio de Geis no corrió casi nada el reloj 8 segundos 3 para el final por 1 gala Chahue 72-71 cuarta falta para el hombre de Unión de Sonchales bueno que dijimos en el comienzo del partido dos cosas fundamentales que Chahue tiene mucha experiencia en cancha de eso conoce mucho Geis 31 años para Oscar muchos minutos en cancha en partidos importantes y le toca a este clave para robar la ventaja deportiva suma 4 puntos hoy está 1 de 2 en la línea y el otro detalle clave a Chahue pocas veces le fue bien en los cierres le saldrá justo ahora bien Geis con el lanzamiento libre va Oscar va el primer lanzamiento de Oscar Geis adentro con suspenso la pelota ingresaba mucho nervio aquí en el rectángulo de juego puntos importantes de la serie unión de Sonchales que ganó el primero ahora va en busca del segundo pero Geis se queda corto la pelota para el equipo del Turcu Ardu la tiene Lucas Gornati 5 segundos para el final será empate de Lucas pierde la pelota la tiene Williams lanzades para 3 que no el rebote el rebote de Bejo ha ganado Chahue ha ganado Chahue tuvo el cierre del partido el equipo del Turcu Ardu 73 7-3 para Chahue 71 7-1 para el conjunto de unión de Sunchales gran victoria del equipo de Paraná gran victoria del equipo de Entre Riano que lleva la serie ahora a Paraná ha ganado el equipo visitante ha ganado Chahue 73 71 Carlos